Que es el beso pregunta el mundo, que es el beso preguntan todos y yo respondo diciendo lo que el beso es para mi Para mi el beso es como una unión de labios que olvidando los agravios la amaldad y la traición arranca del corazón con fuerza avasalladora con fuerza avasalladora todo el amor que atesora y si el amor es tan ciego deja su marca de fuego deja su marca de fuego en la mujer que se adora besa el bueno y besa el malo, besa el rico y besa el pobre besa el niño y besa el viejo como si fuera sorpresa besa la mujer perdida, besa la mujer perdida al hombre que la ha salvado también besa el sentenciado la cruz al verde en la vida y si una dama al pasar a un mendigo arroja una moneda si el beso no se queda la moneda que ha arrojado se da un beso a la bandera que la patria simboliza ese beso sintetiza la más ardiente quimera yo jugo el beso a mi manera que ninguno mal le cuadre para mi no hay un beso que que más el arma taladre que el beso que se le da al cadáver de una madre bueno aquí yo me retiro y al poner punto final ninguno deben de olvidar lo que del beso yo le digo para mi no hay un beso que que más el arma taladre que el beso que se le da al cadáver de una madre que el beso que se le da al cadáver de una madre